Entonces es como un trabajo de acondicionamiento inicial. Vamos a trabajar un poquitito sobre el SOAS y la fuerza del abdomen para elevar las piernas. El agarre también lo vamos a trabajar, es un agarre bajito, es un agarre que tiene que entrar atrás del pectoral y desde ahí vamos a buscar elevar y extender. ¿Listo? Esto sería una versión básica, si quiero hacer la versión un poquitito más avanzada, vamos a hacerlo extendiendo las rodillas. Entonces busco subir las piernas, bajar las piernas, ¿vale? Subir y bajar. Y si quiero hacer la progresión siguiente de este ejercicio, vamos a hacerlo con pies unidos. Entonces, se los muestro aquí de lado. Bien, mismo agarre, presiono fuerte, subo y bajo. Subo y bajo. Bien. Esas son, digamos, tres progresiones para trabajar un poquitito sobre la fuerza para los agarres de bíceps, para los agarres para invertir y son como preparaciones. Recuerden que la idea es no saltar, sino empezar a trabajar nuestra fuerza y poco a poco ir desarrollando el ejercicio, ¿vale? No. No, no. No, no, no.